y amigos ya le vi la tos, tiene algo rojo y bueno amigos aquí tenemos mis 3 bebidas como ustedes las pueden ver así que ustedes saben ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? así que comentenme en los comentarios cuál es su bebida favorita entre estos 3 porque yo no sé hasta que las pruebe entonces vamos a hacer mi sentido del infarto para ayudarme esta no huele a nada no huele a nada amigos no huele a nada amigos no huele a nada amigos a ver esta ya vi que es amigos creo que estas dos no tienen nada creo que la que tiene algo es esta entonces primero voy a probar esta para ver si si es lo que yo creo que es oye amigos falta que sea algo asqueroso que es lo que pensé yo pensé que era algo así como de espinaca pero adivino su huevo de naranja si esta es lo que pasa si esta es lo que pasa está delicioso amigo me lo voy a tomar todo después ahora vamos a Vamos a probar, a ver, ¿esta qué es? No sé qué es, la verdad Ya amigos, ya le vi la cosa Tiene algo rojo Y mi popote tiene Me comió una manzana Jugo verde Jugo verde Jugo verde Amigos, yo pensé que este era jugo verde Y este era algo más Pero este no olía nada, ¿cómo es esto posible? Necesitaba tomar esto Creo que esto No sé si sea malo Ya se me quedó el sabor del jugo verde No me gusta el jugo verde Me gusta el jugo de la vaca Esto sí Pero esto no sé si sea algo bueno o algo malo Coméntenme en los comentarios si esto es bueno o esto es malo Así que voy a asomar No se ve No lo veo Esto es delicioso, ¿qué es? Esto es delicioso, ¿qué es? Leche de chocolate Leche de chocolate Y no estamos aquí con la crisis Oh my gosh Oh my gosh, una más chafa Me la espérate ¡Maxírate, una chafa! Oh my gosh, una más chafa Wow, amigos Calime en la casa Amigos, espero que te han salado Escribanme y de verdad Like y suscríbete a mi canal Amigos, si quieres más videos Como estos No olvides suscribirte a mi canal Y darle like Y comentarme en mis videos cuál fue tu bebida favorita y bueno amigos yo me voy a terminar mi bebida favorita que fue esta y esta, pero voy a tomar esta así que bye